Como se los hemos estado avisando semana tras semana, la actualidad del volante nacional Alessandro Burlamaki no es buena en España, donde habitualmente es suplente en el Badajoz de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, que sería la tercera división del país ibérico. Y esto no es novedad, ya que el año pasado, cuando militó en el Valencia Mestalla de la quinta división, también era habitual pieza de recambio. Por esto, su representante le gestionó un préstamo a su actual equipo en búsqueda de que tenga más minutos de juego en un equipo profesional. Sin embargo, el tiro le salió por la culata, ya que hasta ahora jugó menos que el año pasado. Es así que nuevamente su representante estará buscando cambiarlo de club. Lastimosamente, sus números no llaman la atención de muchos equipos en Europa. Es así que se pudo conocer que estaría buscándole un equipo en la Liga 1 peruana, ya que a sus 20 años hasta ahora no ha podido destacar en el fútbol del viejo continente. Su agente espera que pueda tener el roce que tanto necesita un futbolista de su edad y regrese con más experiencia al Valencia, club dueño de su carta pase. Aún se desconoce a dónde iría a jugar, ya que varios clubes peruanos tuvieron a préstamo a futbolistas que militaron en Europa. Tenemos el caso de Rodrigo Vilca en Universitario Deportes, Crista Meravente en Alianza Lima e incluso la compra de Percy Prado por el Sporting Cristal. Y ya sabemos cómo acabaron esas historias. La cosa es que Burlamaki, siendo capitán de la selección peruana sub-17 del 2019, todavía sigue siendo una promesa de nuestro balompié, pero hasta ahora no ha podido explotar en su carrera profesional y buscaría hacerlo en nuestro país. Advertimos que no hay nada confirmado y todo dependerá del futbolista que desee dejar Europa para aventurar a levantar su carrera en el Perú. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.